Atención, estalló el periodista de Wilax, Beto Ortiz, le respondió contundentemente a Romina Mela, periodista de IDL Reporteros. Además, criticó duramente al todopoderoso Gustavo Gorriti y al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez y los tildó de cobardes por usar a Romina Mela, periodista de IDL Reporteros, como mandadera de mensajes entre la Fiscalía de Brasil y Pablo Sánchez. Bien, escuchemos las contundentes declaraciones del periodista Beto Ortiz, que destrozó a la mafia caviar de Gorriti. Hacerle llegar mensajes de Pablo Sánchez, hacerle llegar encargos de Gustavo Gorriti, porque Pablo Sánchez y Gustavo Gorriti, que son viejos zorros, son tan cobardes que usan a esta señora para enviar los mensajes y para tratar de recabar la información que necesitan. No tienen los pantalones de hacerlo ellos mismos, porque Gustavo Gorriti o Pablo Sánchez pudieron perfectamente haber levantado un teléfono y preguntado directamente, con su voz, con su nombre y apellido. Pero no, lo hicieron de manera subrepticia, usaron a esta señora, que por supuesto estuvo feliz de ser usada, porque es la multipremiada Romina Mela, como huachafamente la llama el señor Ángel Páez, que es otro insigne miembro de esta cofradía. La semana pasada mostramos aquí, con pruebas, que la señora Romina Mela, reportera de IDL Reporteros, subordinada del periodista Gustavo Gorriti, era algo así como la mandadera del fiscal de la nación, Pablo Sánchez. Ella se ha tardado mucho en responder. En IDL deben haber tenido sendas, reuniones, cónclaves, consultas, para saber qué responder. La primera reacción de Romina Mela, de su jefe Gorriti, de IDL Reporteros y de toda la cofradía caviar de esta ciudad virreinal, fue hacerse los locos, que es lo que siempre hacen. Cuando no saben qué decir, hacen de cuenta que no pasó nada. Se hacen los bobos, hablan de otro tema, ponen en titulares cualquier otra cosa, hasta que más o menos tienen ordenado lo que van a salir a decir. En este caso, una separata como de 20 páginas, que ella debe haber escrito con ayuda de todos sus jefes, para tratar de decir que aquí hemos llevado a cabo una campaña de desinformación, porque somos prensa lumpen, ¿no? Y porque estamos interesados en la impunidad de los acusados por corrupción. Bueno, vamos a contestarle con calma, pero por alusión le hemos dado la palabra primero al abogado Humberto Abanto, que fue nuestra fuente de información, como bien ha descubierto brillantemente Romina Mela, no sé cómo se ha dado cuenta, ¿no? De que nuestra fuente de información era el abogado Humberto Abanto, probablemente porque lo teníamos sentado aquí y le preguntamos cómo consiguió la información, ¿no? Eso debe haber ayudado a que descubran que él era la fuente. Escuchemos a Humberto Abanto responderle a IDL Reporteros. Adelante. O sea, si no hubiera, si no existiera IDL Reporteros, el Ministerio Público peruano no podría coordinar nada con el Ministerio Público Federal Brasileño. Yo creo que la sola explicación, por disparatada, enredada y agresiva, demuestra que les ha dolido que se ponga en evidencia que lo que había aquí era una trama extraña de entrelazamiento entre una organización no gubernamental y un órgano constitucionalmente autónomo como el Ministerio Público. Aquí se trata de ocultar la verdad y decir que es desinformación no es ninguna desinformación. Desinformación es decir una versión que no la pueden probar, desinformación es insultar a las personas que llevan la información, desinformación es atacar al medio de comunicación que propala la información válida. Así que así de sencillo, lo que ha quedado claro ante la opinión pública es que hubo este tipo de situaciones y ahora, como no tienen cómo explicarlas, la respuesta es vamos a insultarlos a todos. El material fue valorado por el Poder Judicial Brasileño y esa valoración se dio en las sanciones que se impusieron a Dalañol y a Moro. Tal como lo reconoce el propio mensaje de la señora Mela. Entonces, ¿cómo va a decir que es prueba ilegal? Ahora ellos, los grandes divulgadores de interceptaciones telefónicas, resultan ser los que se rasgan las vestiduras porque se trae información que ha sido empleada por el Poder Judicial Brasileño justamente para poner en evidencia que lo que hubo fue una torsión total de las reglas del derecho para incriminar personas. Sí, pues, es que cuando uno lee ese post se da cuenta de que hay gente que no puede decir la verdad ni siquiera cuando se equivoca. Supongo que a este grupo de interés del que ellos hablan se apoderó de la mente de la señora Mela y le hizo hacer esto. Porque aquí lo único que hemos hecho es dar cuenta de algo que la señora Mela hizo. Eso es todo. No, no es un post, es un grito de dolor. Les ha dolido quedar en evidencia. Sí, claro que les ha dolido, se han escaldado severamente. Y la verdad es que Romina Mela podría haber respondido unas simples preguntas para darle a su público la información que necesita sobre la información que ellos mismos han propalado. Por ejemplo, ¿ha dicho en algún momento la señora Mela que la información es falsa? ¿Ha dicho en algún momento la señora Romina Mela o Gustavo Borritti o los periodistas o reporteros de IDL que la información que hemos mostrado aquí es falsa? Esos chats son fraguados, son mentira, los hemos inventado nosotros, que somos tan malévolos y tan lumpen. No, no los hemos inventado nosotros, son reales. Y ella en su separata de respuesta lo reconoce. Esa es información verdadera, es información veraz. Entonces, es tan difícil responder sí o no a un grupo de preguntas que permitirían que el público supiera si Romina Mela era o no la mandadera del fiscal de la nación. Porque ella se queja de que la hayamos llamado operadora política. Ella se queja de que la hayamos llamado relacionista pública. Ella se lamenta de que la nombremos asistente en la sombra o mandadera. Pero en ningún momento proporciona algún elemento de juicio para desmentirlo. Porque en esa conversación que ella califica como la natural relación entre un periodista y su fuente, en esa conversación ella no está siendo de periodista. Ella está llevando y trayendo. Ella está siendo una correveidile, está siendo un chasqui, una mensajera. Y por eso le decimos mandadera. Porque está comunicándose con el fiscal de Brasil, Delta Andalañol, para hacerle llegar mensajes de Pablo Sánchez. Hacerle llegar encargos de Gustavo Gorriti. Porque Pablo Sánchez y Gustavo Gorriti, que son viejos zorros, son tan cobardes que usan a esta señora para enviar los mensajes y para tratar de recabar la información que necesitan. No tienen los pantalones de hacerlo ellos mismos. Porque Gustavo Gorriti o Pablo Sánchez pudieron perfectamente haber levantado un teléfono y preguntado directamente. Con su voz, con su nombre y apellido. Pero no, lo hicieron de manera subrepticia. Usaron a esta señora, que por supuesto estuvo feliz de ser usada, porque es la multipremiada Romina Mela, como huachafamente la llama el señor Ángel Páez, que es otro insigne miembro de esta cofradía. Ángel Páez de la República hoy ha opinado sobre el tema. ¿No? Entonces, ¿podría decirnos si tenía o no tenía un escritorio en la fiscalía la señora Romina Mela? No. No responde a esa simple pregunta. ¿Podría decirnos si estaba comunicándose con Delta Andalañol de parte de Pablo Sánchez? ¿Por encargo de Pablo Sánchez? No, no responde a esa pregunta. ¿Lo estaba haciendo por encargo de Gustavo Gorriti? No responde a esa pregunta. ¿Escribió o no escribió a nombre de Pablo Sánchez para invitar a Delta Andalañol a un evento, a un encuentro de fiscales, bla, bla, bla? ¿Esa es la tarea de un periodista? No, señora Mela. Usted de periodismo no sabe ni Mela. Porque la verdad, los periodistas nos comunicamos con Dios y con el diablo para conseguir información y nada más. Y así como ustedes fueron tan severos a la hora que un periodista pasó esos límites y se convirtió en traficante de influencias, usted está haciendo lo mismo. Porque no es su tarea llevar los encargos de Pablo Sánchez a un fiscal brasileño. Esa no es una tarea de recojo de información. Y finalmente, el moribundo señor Gorriti, el señor agónico que vimos, trémulo, pálido, ¿no? Con su gorrito y su frazadita, y poco menos que una venoclisis y una silla de ruedas, entrevistado de manera bastante vergonzosa por su amiguita Rosa María Palacios, ese señor, ¿nos podría aclarar si fue él quien ordenó el cerco contra Alan García? Que esa es la única pregunta que le estamos reiterando hace meses. Porque eso es lo que ha declarado Jaime Villanueva, asistente y mano derecha de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y sobre eso se callan en todos los idiomas. Sobre eso, ni mu, no hay nada que decir. Entonces, simplemente, en vez de insultar, como dice el doctor Abanto, en vez de decirnos que somos lumpen y somos agresivos y somos desinformadores, como si las palabras de esta señora nos importaran un pepino, deberían simplemente aclarar qué favor le debía Gustavo Gorriti al fiscal Vela, al que con tanta presión han conseguido volver a colocar en su trono de principito. ¿Qué favor le debía? ¿Estuvo a cargo Gorriti, sí o no, del cerco Alan García? Y finalmente, ¿por qué no allanaron IDL, señora Mela? ¿Usted lo sabe? ¿O se lo puede preguntar de nuestra parte a Pablo Sánchez? ¿Por qué, siendo fiscal interino, cuando destituyen a Patricia Benavides, se ordena un allanamiento de su oficina, señora Mela? ¿Usted que se cree tan acrisolada y tan decente, la fiscalía le iba a allanar la oficina, le iba a allanar la redacción. ¿Y quién lo impidió? Una llamada de Gustavo Gorriti. Entonces, ¿quién tiene aquí cosas que explicar? Los malévolos, periodistas de Willa, que trabajan al servicio de Erasmo Wong, que somos lumpen y somos desinformadores y somos fake news. ¿O ustedes, que manejan la fiscalía como si fuera su chacra? ¿Quién tiene que explicarle cosas al país? ¿Nosotros o ustedes? Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de las contundentes declaraciones del periodista Beto Ortiz, que le respondió a Romina Mela, periodista de IDL Reporteros? Además, ¿qué opinan de las contundentes declaraciones contra el todopoderoso Gustavo Gorriti y el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias